El Partido Libre tiene buenas relaciones o malas relaciones con el sector privado. Para el Partido Libre, el sector privado es el infierno o el sector privado es una herramienta para construir, para desarrollar económicamente un país. La pregunta es por la percepción que ha quedado en las relaciones de Manuel Zelaya, el presidente de Honduras, con el sector privado. Y uno dice, él es el coordinador de este partido. Así es, ¿verdad? ¿Es ficticio, es real esas relaciones tensas entre el sector privado con el Partido Libre o definitivamente no es así? La candidata designada presidencial, Juliette Handel, me resume. Luego escucho a la candidata a la presidencia de Libre, doña Xiomara Castro. Cuando conversamos, que me hizo la propuesta, que va a hacer acercamientos con todos los sectores en forma equitativa, la participación de todos ellos, porque hablamos muy claramente de la importancia de la empresa privada para generar empleo. ¿Cómo se va a generar empleo si no hay una empresa privada que invierta? Y en este momento, desafortunadamente, y eso lo escuché incluso y lo confirma uno de los presidentes de las instituciones empresariales, que están preocupados por la falta de inversión desde hace varios años en nuestro país, la falta de confianza en la inversión a nivel internacional con esos títulos que se nos dan. ¿Cómo manejará las relaciones con el sector privado nacional y extranjero libre? De la manera más cordial. Lo primero que hablamos con doña Xiomara era que nosotros creemos, yo soy empresaria, lo voy a seguir viendo, pensamiento independiente y eso es lo bueno que en libre permite toda esa apertura. Ella me dijo, necesito, y lo tengo en mis planes, hablar con los sectores privados para darles esa confianza de que yo creo en la empresa privada, creo en inversión, pero creo en esa empresa privada que usted hace un momento mencionó, que paga impuestos, que lucha, que es la gran mayoría. Porque a veces se nos califica como explotadores, abusivos, quizás por unos pocos y lo que se ha visto en el país y que todos conocemos y que los mismos empresarios resienten cuando ven que alguien logra sus cosas con privilegios y de una manera fácil mientras otros luchamos y cuesta salir adelante y los resultados, sobre todo de los microempresarios, se ven a largo plazo. Entonces, es bien importante eso. La credibilidad en las instituciones es importante. Eso va a permitir también que haya mayor inversión, que haya empleo, que con el empleo la gente tenga un salario digno para poder adquirir sus necesidades básicas. Yo le prometo... Va a ser una relación excelente y le quería decir algo. Ya hablé con la presidenta del COEP y le dije de la intención que tenía doña Xiomara, de la petición, y lo dijo con mucho gusto. Estos acercamientos son importantes. Es importante escuchar a la gente de la cual dudamos a veces. Como usted dice, se percibe que Libre lo que va a hacer es destruir a la empresa privada. Nada de eso. De hecho, en Libre hay gran cantidad de empresarios y profesionales de todos los sectores. Y me consta. Gracias.